Hoy es un gran día para mí. Voy a conocer a la Asociación ELA Argentina. Estoy muy ansiosa de saber más. Disculpe, señora. ¿Se siente mal usted? Me siento perdida. Hace meses me diagnosticaron ELA. Es criosa y lateral ametrófica, ¿no? No se sabe de sus causas aún. Y aún no tiene cura. No sé qué hacer. Ahí está. Belgrano 687. Llegamos. Tenga esperanza, señora. Tenga esperanza, señora. Tenga esperanza, señora. Roxana. ¿Qué estábamos esperando? Qué alegría, amiga. Bienvenida. Tenga esperanza, señora. En la Asociación ELA Argentina promovemos la investigación para poder hallar lo antes posible la cura, para la Asociación ELA Argentina. Para la Asociación ELA Argentina. Caesar Partido. Y en la Asociación ELA Argentina. Seguien va a haber trabajado durante 40 años. Ahora ini empezó a supposedly votar por ninguna es tan chairi, mi God. Está en la Asociación ELA Argentina. Ya está en la Asociación ELA Argentina. Le d santo año. Baby. Obviamente, amén. Seguridad de a la Asociación ELA Argentina. En la Asociación ELA Santurias. Por otra SUCA ocean inadpecnológico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escuchamos, capacitamos, incluimos, investigamos, acompañamos. No estoy sola y tengo esperanzas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.